Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los Monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud de alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestras casas, las acechanzas del maligno espíritu, líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedio a nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica. Y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en tu poderosa intercesión pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. Jesús, María y José, osamos salvar vidas, naciones y almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, salvada, Señor, por el progreso de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, salvada, Señor, por el progreso de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendita tú eres. 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 Santa María, Madre de Dios, Madre de Nuestra Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué hiciste eso?